Estas son chicas, Violina y Emily J, venga, vamos Estas son chicas, Violina y Emily J, venga, vamos Me calienta, de cabeza a cintura, las piernas Tú te mueves de forma correcta y me afecta Tu cuerpo al mío conecta y la temperatura sube Figue bailando y muévete y la temperatura sube Me calienta Dancing alone isn't right So I'm here for you through the night The beat is hot, there's no lullabies Maybe I'm your book open wide, no No me vaciles, dame tu calor Sigue bailando así, bailando así Me hace esperar, yo me quedaré aquí, no Sigue bailando así Me calienta Vaya, vaya, me calienta Me calienta, de cabeza a cintura, las piernas Tú te mueves de forma correcta y me afecta Tu cuerpo al mío conecta y la temperatura sube Vaya bailando y muévete y la temperatura sube No me vaciles, no me vaciles, no me vaciles Cuando me hablas, no me calientas No me vaciles, no me vaciles Cuando me tocas, no me vaciles I keep dancing to the speed No, no me calientas Vaya, vaya, me calientas No, no, no No me vaciles, dame tu calor Keep dancing to the speed Oh, no, no, to the speed Don't hesitate, there's so much I can take, yeah I keep dancing to the speed Me calientas